...no debe tener más de un año, un año y medio, todo. Calle, de Alfredo Rubín. Calle, de Alfredo Rubín. Calle, de Alfredo Rubín. Calle que sabe decir, calle que miente al callar, quiere partir y sin hablar, quiere aguantar y salir. Calle si quiere escapar, que preparate a morir. Calle si quiere vivir, que ya te vino a buscar. Calle que sabe callar, calle que vuelve a mentir. Facho, garca, vientre, fuego, macho, bobo, sangre, perro. Madre, raza, sombra, fuego, fiebre, curra, pibes, pueblo. Tiempo, todo, sin nuevo, rojo, sin aire, ciego. Tista, muerta, grito, viejo, grata, hueso. Con el pano, con el sueño, tibio cielo. Lace, media, mugre, lengua, playa, vuelo. Calle, de Alfredo. Calle, de Alfredo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!